¿Cómo herir su ego para que te ame y piense en ti? Hoy te voy a dar cinco consejitos para que logres jugar con su ego y demostrarle de una vez por todas lo que tú vales. Punto número uno para darle en el ego a un hombre es... No estés tan disponible. También funciona con mujeres, ¿eh? No estés tan disponible, por amor de Dios. Si ese hombre se aparece en la puerta de tu casa y automáticamente le abres para que pase, carajo. Si cada vez que te llama vas, si te invita a salir de último momento siempre y te das cuenta, es más, uno mismo siente, lo huele cuando es la última opción y aún así estás detrás de él, baby, lo siento. Pero lo que está pasando es que te está teniendo con migajas, con sobras, con migas de pan. Lo que tienes que hacer es darte tu lugar y dejar de prestarle tanta atención. No estés tan disponible para él. Número dos, y es... Llévalo a tu territorio. Los hombres egocéntricos, mujeriegos, los cabrones, esos que ya están miles llenos de mañas, casi siempre te van a llevar a los mismos lugares donde solamente quieren algo por un ratito. Y dirás, ¿cuáles son? Solamente te va a invitar a su casa a ver películas. Solamente te va a invitar a tomar tragos para que te pongas borrachita y las cosas fluyan más. Solamente te invita a bar. Rara vez te va a llevar a caminar a una plaza juntos de la mano por un helado. Así que tú lo vas a llevar a tu territorio. Si el muchachito quiere algo contigo, bien y bonito, le dices, Abba, ayúdame a pasear a mi perrito. No, que vamos a ver películas a mi casa. No, pero primero, acompáñame a la barra ropa. Oye, ocupo ir a pagar el gas. ¿Me acompañas? Vamos. Para que de esta manera lo vayas incluyendo, incluso inconscientemente, en tu vida. Número tres es... No le regales todo a la primera. Casi siempre cuando estamos enamorados cometemos el error de dar todo sin importar nada. De regalar la caricia. En la primera cita ya pasó de todo. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Si ese hombre o esa persona es muy egocéntrica, no le regales todo desde el inicio. No le des lo que no se ha ganado. Es un niño malcriado al cual le estás dando dulces y se sigue portando mal. O sea, trátalo como te trate. Porque tú mereces ser amada como quieres ser amada. Y como tú estás amando. Número cuatro. Que no te impresione tan fácil. O sea, simplemente no dejes que te haga impresionar tan fácilmente. O sea, que si llega en su carrazo, que obviamente está en sus planes al venir en un carrazo y decirte que no, mira lo que traigo. No, mira cuánto gano. Uh, no. Yo conozco al licenciado del hijo de Carlos Slim. No sé qué. Simplemente para quedar bien. Tú le bajas los humos. Le dices, ah, no, no te preocupes. No, hubieras venido en combi o en carro, hubiera sido lo mismo. De que, ah, no, incluso yo pago la cuenta. Para que de esta manera le bajes el ego a esa persona. Y se deje de sentir tan importante. Número cinco. Lo que creo funciona muchísimo. Si te logras ganar a sus amigos y a sus familiares, casi, casi tienes el ego derrumbado de esa persona. Porque, mira, si logras conocer a sus amigos o si te ganas a los familiares. Porque las mamás, tú sabes cómo son. Si en algún momento llegas a conocer a su mamá, la miras, trátala como lo mejor del mundo. Obviamente que te nazca, porque es la mamá de alguien que te está gustando o alguien que te dé mala atención. Para que de esta manera la señora, la mamá, la jefita, le hable de ti. Cuando no estés. Le va a decir, oye, ¿qué pasó con Lupita? Qué buena era hasta que te encontraste una buena muchacha. O un día, invítala a comer. No, mamá, es que ándale, invítala. Diario le van a estar recordando sobre ti. Y tú, no vas a tener que hacer nada. Mover ni un solo dedo para poder estar en su pensamiento. Si sientes que ese hombre tiene demasiado ego, utiliza estos consejos para darle una lección. O para enamorarlo si es lo que quieres. Pero lo que yo te diría al final de cuentas es que quien te ama y te quiere de verdad, su ego siempre pasa a hacer algo más. Y la verdadera cosa importante es protegerte, estar contigo y cuidarte. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.